Black, right, izquierda, derecho, black, right Follow the leader, 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 follow the leader Siven Un paso wieuito y un paso derecho Un paso entierro y un paso derecho Un paso entierro y un paso derecho No flan, André, palmas No flan, André, palmas No flan, André, sabe bailar No flan, André, como el mundo No flan, André, palmas No flan, André, palmas